hola mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a su canal a Jacqueline Beauty Mails el día de hoy les traigo un hermoso diseño un diseño bastante sencillo pero muy muy bonito espero que les guste demasiado les guste tanto como a mí recuerden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y por supuesto dejarme un comentario de qué tal les pareció este vídeo bueno mis amores vamos a comenzar entonces mostrando los productos recuerden tomar captura para que tengan la muestra y poder llevar la imagen de referencia para cuando vayan a comprar sus productos este será el malte de base que voy a estar aplicando este es un painting gel de color blanco de la marca de latín este es el esmalte de roniki blanco es un blanco tiza muy bonito con el cual voy a estar realizando un francés también entonces voy a estar utilizando unas piedritas unos glider citos para que se vea más bonito este diseño sería entonces estos dos de tonalidades rosaditas y plata entonces ahora sí voy a comenzar aplicando el esmalte bueno aquí mientras voy aplicando esta primera capa y doy la segunda recuerden curar entre capa y capa por 30 segundos aprovecho mis amores y les doy una información muy importante ustedes me habían preguntado mucho que si yo dicto cursos presenciales o dicto cursos personalizados y la respuesta es que sí ya comencé a dictar los cursos entonces para las que estén interesadas en la descripción de este vídeo les voy a dejar el whatsapp directo o sea el link para que ustedes le den clic donde dice cursos información de cursos ahí le van a dar clic los va a llevar directamente al enlace del whatsapp y ahí les voy a dar toda la información para las que estén interesadas en aprender todo lo relacionado con las uñas tengo todos los cursos esenciales e importantes para que te vuelvas toda una profesional en este mundo de las uñas otra cosa muy importante es que ustedes me dicen que si virtuales o presenciales ya esto varía dependiendo donde estés ubicada si de pronto te encuentras en otro país o en otra ciudad entonces obviamente lo haríamos virtual ya así es virtual ahí también tienen toda la información de cómo sería cómo haríamos con los productos si de pronto es presencial entonces cómo sería ahí está toda la información bueno entonces no se les olvide pasar por la descripción de este vídeo recuerden que la descripción del vídeo siempre la van a encontrar a un lado en la parte baja donde hay una flechita ahí le van a dar clic a esa flechita se les va a abrir como una ventanilla y ahí está toda la descripción en las últimas partes de abajo saben la última en la descripción en lo último ahí van a encontrar el whatsapp bueno aquí mis amores entonces retomando ya el vídeo una vez dicho esto hice un francés en cortina en la uña del medio y en la uña del dedo meñique luego de eso mis amores tomo un painting gel plata de color plateadito ese no se los mostré mis amores pero es de la marca de roniki de la marca de roniki recuerden que si ustedes quieren comprar los productos yo les dejo el enlace directo de la tienda virtual en la descripción del vídeo también ahí van a encontrar los links y pueden adquirir estos productos el pincel con el que estoy haciendo este delineado en color plata es un liner de los pinceles más largos que hay para línea y es súper chévere para poder realizar este tipo de trazos se les va a facilitar súper súper bien en el dedo del del en el dedo índice ahí aplique una base transparente la cual no he curado en lámpara en la cual voy a estar colocando estos gliders los vamos a ir ubicando recuerden dar una capa no muy gruesa porque si la de muy gruesa entonces ella mientras ustedes van ubicando los gliders y el tiempo que se demoren él va a tender a irse hacia punta y lo que les va a quedar es un borde muy grueso en punta entonces eso se va a ver súper feo cuando miren la uña de perfil entonces cuando ustedes vayan a hacer un encapsulado con con el borde así con esos versitos ustedes lo que tienen que hacer es dar una capita muy fina de esa capita fina tengan por seguro que se les va a pegar el glider no tiene que ser muy grande muy gruesa una vez que el líder esté bien ubicado entonces ahora si llevamos a la lámpara curamos por 30 segundos luego sacamos de lámpara y empezamos a encapsular esto se puede encapsular con de dos maneras se puede encapsular con el de construcción o con el mismo enmalte top co yo lo hago con top co porque en este caso estoy utilizando un glider demasiado delgado en el caso contrario si fuera grueso entonces lo que haría es dar una pequeña ligera capa con un pincel de gel y encapsularlo con el de construcción cristalino pero entonces éste lo voy a hacer con el de con esmaltes top co aquí entonces voy a estar también colocando unos pequeños puntos de color rosado painting gel de color rosa o fucsia aquí voy a estar haciendo unas florecitas hermosas va a lucir súper lindo se va a ver súper bonito con este diseño antes de curar esos punticos en lámpara entonces voy a aprovechar a aplicar el top co en estas otras uñas recuerden que el diseño que lleva la uña meñique es el mismo del dedo pulgar una vez apliquemos el top co porque esas uñas ya deben de quedar totalmente selladas pueden dar dos capitas donde está el glider dos capitas o tres recuerden sellar muy bien en lámpara entre capa y capa entonces ahora sí como ya curamos entonces vamos a proceder a hacer el relieve recuerden que cuando vamos a hacer un relieve siempre debemos primero de sellar con top co para que pueda quedar en relieve si lo quisiéramos completamente plano o sea pues delineado pero que no se sienta cuando pasemos el dedo sobre la superficie de la uña lo que haríamos entonces es hacer todo primero y de últimas aplicar el top co en mi caso como quiero que quede esta línea en relieve y quiero hacer también un relieve en el francés aquí como lo están viendo entonces por eso aplique el top co primero ya esto entonces se sellaría en la lámpara una vez terminemos todo el relieve lo sellaríamos pasaríamos un poquito de alcohol o sin energía y para quitar la capa inhibición que deja el painting gel y listo no necesitaría ningún tipo de sellado más porque porque el el painting gel no necesita sellado o sea no necesita que le apliquemos una capa final él puede quedarse así siempre y cuando le apliquemos un poco de alcohol para quitar capa de inhibición bueno ahora sí ya hice mi relieve ya quedó súper lindo llevo a la lámpara cubro en lámpara y una vez entonces ya hecho esto procedo ahora sí con el relieve de estas florecitas vamos a empezar a hacer todas las florecitas en esta uña también aplique top co porque quiero que sólo me queden en relieve los punticos y que me queden en relieve esas líneas blancas para que cuando pasen la el dedito sobre la superficie la florecita se sienta así en 3d bien bonita bueno esta florecita es un poquito de moradita porque como ustedes pueden ver tiene bastantes líneas citas si ustedes pueden darse cuenta yo lo que hago es una guía para poder que me queden bien bonitas porque si ustedes empiezan de cualquier manera créanme que van a terminar haciendo una flor deforme esa no es la idea la idea es que entonces hagamos lo siguiente vamos a tomar el mismo pincel largo con el cual he venido trabajando los trazos y bueno aquí lo que estoy haciendo primero entonces es organizar el puntico fucsia que se mienta un poquito de pintilla el blanco lo puló bien y luego otra repasadita con el mismo fucsia para que quede bien centradito ese punto de ese color bueno entonces ahora sí voy a tomar nuevamente el pincel con el pincel bien cargadito en puntica entonces voy a comenzar a hacer los trazos voy a hacer como una especie de cruz a los laterales del punto de esta manera seguido de esto voy a hacer uno diagonal en cada intermedio de cada línea que ya hice en cruz y seguido de esto en cada huequito que me quedo de cada línea que ya trasé y así se van a dar cuenta que va a quedar una florecita una rosita muy bien estructurada se va a ver muy bonita a aparecer hasta un sticker esa es la idea y eso es lo que pretendemos lograr con los diseños de uñas diseños plasmados en las uñas que se vean bastante bonitos que se vean bien realizados estéticos que no se vean para nada chorotos lineas extremadamente delgadas y eso es lo más importante un buen trabajo un trabajo bien realizado que la persona mire y diga esto parece un sticker será real será dibujado este diseño está hermoso que se admiren y les admiren sus uñas eso es lo que siempre debemos lograr y esto solo se logra con la práctica recuerden que si ustedes quieren aprender a hacer todos estos diseños así de hermosos pulirse en líneas aprender a sus pinceles y aprender técnicas tips importantes en una mesa de trabajo recuerden tomar los cursos que yo les estoy brindando son cursos que no obviamente tienen su costo porque el conocimiento tiene valor pero son cursos que en realidad para el valor que tienen están económicos entonces no se les olvide pasar por la descripción de este vídeo mis amores vuelvo y les repito anoten no sé pongan una alarma o inmediatamente se acaba este vídeo vayas en la descripción del tutorial ingresen a ese link y háblemen que yo estoy ahí pendiente para ustedes para aclararles sus dudas enviarles toda la información conmigo directamente van a hablar entonces no va a haber ningún intermediario yo les voy a dar toda la información y procedemos a mirar de qué manera entonces tomaríamos el curso si virtual o presencial no se pueden perder de esta gran oportunidad para que aprendas todo lo maravilloso del mundo de las uñas te vuelvas una gran emprendedora una gran empresaria montes tu spa o te arregles tus uñas tú mismo también es una gran ventaja y vas a ahorrar demasiado dinero mis amores aprovecho también este momento y los invito a que vayan y me sigan en mis redes sociales me pueden encontrar en instagram y en facebook tal cual como me encuentro aquí en youtube como ya que el in beauty nails van a encontrar mi logo de esa manera me van a encontrar mucho más fácil tengo mi logo en todas partes entonces así me van a encontrar ya que el in beauty nails para que vean todos los trabajos ya finalizados las fotos ya terminaditas y tomen esas fotos y las lleven y las plasmen en su mesa de trabajo y una vez que llegue su cliente les pida un diseño se tengan mucha variedad para mostrar y que más que ya cada vídeo y cada foto que está ahí ya tiene su vídeo propio el paso a paso donde ustedes lo pueden aprender a hacer y listo mis amores este sería finalizar de este hermoso diseño espero que les haya gustado demasiado si es así recuerden regalarme un súper súper like lo valoro demasiado recuerden regalarme un comentario compartir este tutorial en las redes sociales un besito mis amores recuerden dejarme su opinión siempre siempre nos vemos en un próximo vídeo bye